Todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas, porque se quedaron callados cuando se saqueó al país. Y luego es demostrable que ellos eran bien atendidos por el gobierno, ya lo dije y lo repito, a Letras Libres de Krause, le compraban prácticamente toda la edición, la compraba el gobierno, la revista Nexos también, mes con mes, siete mil ejemplares les compraba el gobierno. Yo entiendo cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público los hace reaccionar de esta manera, nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades. No somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a Gutiérrez Vivó, que censuraron a Carmen Aristegui, pero además que mantenían una política de control absoluto a los medios de información, control absoluto, honrosas excepciones, pura prensa vendida o alquilada, con honrosas excepciones. Entonces no vamos nosotros a afectar la libre manifestación de las ideas, qué bueno que hay debate.